Para cuando tienes un problema y te sientes desesperada o desesperado y no sabes cómo resolverlo, escucha con atención estos dos salmos hasta el final y ten mucha fe. Repítelo cuantas veces sea necesario hasta haber resuelto tu problema. Salmo 29 Salmo de David Hijos de Dios, den gloria al Señor. Reconozcan su gloria y su poder. Tributen gloria al nombre del Eterno. Adórenlo con vestiduras sagradas. La voz del Altísimo sobre las aguas. El Dios de la gloria hizo tronar. El Señor sobre las inmensas aguas dio su luz. Voz del Señor en la fuerza. Voz del Señor en la grandeza. Voz de Dios que parte del alto cedro. El Eterno derriba los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como un ovillo y al Sarión como a cría de búfalos. La voz del Eterno que extiende las llamas del fuego. La voz de Dios hará temblar el desierto. Hará temblar el Eterno, el desierto de Cades. La voz de Dios doblega los árboles y arranca los bosques. Y en su palacio todos a él le dicen, Gloria a Dios. Dios en el diluvio estuvo y se sentó como un rey para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo y bendiciones de paz. Salmo 119 Bienaventurados son los de camino recto, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú ordenaste que sean guardados con celo tus mandamientos. Suplico que sean guardados mis caminos para cumplir tus leyes. Entonces no seré avergonzado, porque he observado todos tus preceptos. Te alabaré con rectitud de corazón, porque habré aprendido los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré para que no me abandones nunca. ¿Cómo conservará y purificará el joven su camino? Guardando tus palabras. Con todo el corazón te he buscado. No permitas que me desvíe de tus preceptos. He escondido tus palabras en mi corazón, para nunca más pecar contra tus leyes. Bendito eres tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Con mis labios he dicho todos y todas tus palabras salen de mi boca. En el camino de tus preceptos testimoniales me he regocijado, más que si tuviera grandes riquezas. Meditaré en tus mandamientos y observaré tus preceptos. En tus leyes me deleitaré y jamás olvidaré tus mandatos. Concede el favor a tu siervo y viviré para guardar tus palabras. Abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Soy un peregrino en la tierra. No me ocultes tu voluntad. Mi alma desfallece de deseo por cumplir tus mandamientos en todo momento. Has aprendido a perversos malditos que se desvían de tus leyes. Líbrame de los que me insultan y desprecian, porque cumplo tus mandamientos. Aunque los poderosos se reúnan en mi contra, tu siervo seguirá meditando tus estatutos. Tus preceptos son mi deleite y tus estatutos mis consejeros. Mi alma está como muerta. Concédeme vida conforme a tu palabra. Te manifesté mis propósitos y me has escuchado. Muéstrame tus deseos. Instruyeme sobre tus mandamientos y yo meditaré sobre tus maravillas. Mi alma derrama lágrimas de tristeza. Anímame de acuerdo a tu palabra. Apártame del camino de falsedad y concédeme la gracia de seguir tu ley. Yo he elegido el camino verdadero porque tengo tu ley ante mis ojos. Me he unido íntegramente a tus preceptos. Oh Dios, no me condenes. Por el camino de tus preceptos yo transitaré cuando ensanches mi corazón. Muéstrame, oh Dios, el camino de tus leyes y yo lo cumpliré hasta el fin. Instruyeme para que yo cumpla tus leyes y yo las cumpliré de todo corazón. Concédeme y llévame por el camino de tus mandamientos. Ahí yo seguiré siempre. Inclina mi corazón a tus preceptos y no la codicia. Dirige tú mis ojos para que no vean cosas fanas. Dame vida al seguir tu camino. Cumple con tu siervo la promesa que hiciste a los que te temen. Aparta de mí la vergüenza. Todo aquello que yo temo. Porque tus sentencias son agradables. Mira que mucho deseo tus preceptos. En tu bondad, concédeme la vida. Altísimo. Venga tu gracia sobre mí. Venga tu socorro de acuerdo a tu promesa. Así podré responder al que me insulta. Porque yo confío en tu verbo. No apartes de mis labios la palabra verdadera. Pues yo espero en tus sentencias y guardaré tu ley para siempre. Andaré por caminos amplios. Porque profundizo en tus preceptos. Hablaré de tus órdenes delante de los poderosos de la tierra. Y no tendré vergüenza de ello. Me deleitaré en tus mandatos porque los amo. Cumpliré tus mandamientos y meditaré en tus leyes. Acuérdate de lo que dijiste a tu siervo. Porque esa palabra alentó mi esperanza. Ese fue mi consuelo en mis angustias. Tus palabras me dan vida. Aunque los soberbios se burlan de mí. Yo no me desvío. Recuerdo tus antiguos designios. Oh, Altísimo, y eso me consuela. Me causan horror los malvados que abandonan tu ley. Tus mandamientos son como dulces cantos para mí. En el lugar de mi destierro. Eterno, de noche me acuerdo de tu nombre y observo tu ley. Esto ha sido para mí. ¿Por qué he guardado tu ley? Mi bien para mí, oh Señor, ha sido guardar tus preceptos. Te imploro tener piedad de mí, según tus palabras. Me apuré. No me demoré en cumplir tus mandamientos. Los pecadores me tendieron trampas. Pero yo nunca he olvidado tu ley. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justas sentencias. Soy amigo de todos los que temen y guardan todos tus preceptos. Señor, la tierra está llena de tu misericordia. Enséñame tus leyes. Eterno, has hecho favores a tu siervo cumpliendo tu palabra. Enséñame la sensatez y el conocimiento. Pues he sido fiel a tus mandatos. Antes de mis pruebas anduve errante. Pero ahora guardo tu precepto. Tú que eres bueno y haces beneficios. Enséñame tus estatutos. Los soberbios me han calumniado. Pero de corazón sigo tus mandamientos. El corazón de ellos se engrosó como cebo. Mas yo en tu ley me he deleitado. Fue provechoso para mí el sufrimiento. Porque así aprendí tus mandamientos. Para mí es mucho más grato recibir tus enseñanzas que grandes cantidades en oro y plata. Tú que me creaste y me formaste con tus manos. Enséñame a aprender tus mandatos. Los que te respetan estarán contentos al verme. Porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Altísimo, sé que tus sentencias son justas y que me has afligido con razón. Que tu gracia me asiste y me consuele según la promesa que a tu siervo hiciste. Que tu piedad venga a hacerme revivir. Porque tu ley es mi felicidad. Confunde a los soberbios que sin razón me afligen. Ya que medito en tus mandatos. Que se compadezcan de mí los que te temen. Que mi corazón siga sus mandatos. Para no ser confundida nunca más. Mi alma desfallece esperando tu auxilio. Pero yo confío en tus promesas. Mis ojos se cansan anhelando tu palabra. ¿Cuándo vendrás a consolarme? Porque aún, probado como mi piel expuesta al humo, jamás he olvidado tus mandatos. ¿Cuántos serán los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio a los que me persiguen? Los perversos han cavado fosas para mí. Mas ellos no obran como tú mandas. Todos tus preceptos son verdad. Ellos, mis enemigos, me persiguen sin razón. Pero tú me escuchas y me ayudas. Poco faltó para que me aniquilaran en la tierra. Pero yo no he dejado tus mandamientos. Por tu bondad, conservame la vida y guardaré los testimonios. Para siempre, oh Altísimo, es tu palabra, estable como el cielo. Por generación y generación permanece tu verdad. Tú creaste los cimientos de la tierra y sigue firme. Los días obedecen tus órdenes, porque no hay cosa que no te obedezca dócilmente. Si tu ley no hubiera sido mi alegría, ya en mi miseria hubiese perecido. Jamás me olvidaré de tus preceptos, ya que por ellos me has dado la vida. Sálvame, porque soy tuya, porque he guardado tus mandamientos. Los malvados me han acechado para destruirme, mas yo continúo firme en tus leyes. A toda perfección he sido y visto su final. Todos tus mandamientos se dilatan sin fin. Señor, cuánto he amado tu ley. Todo el día, ella es mi meditación. Con tu enseñanza que es eterna, me has hecho más sabia que mis enemigos. Mas todos mis maestros he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. De todo mal camino me aparto. Aparto mis pasos para cumplir finalmente tus mandamientos. No me separé de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Tus mandamientos aumentan mi comprensión. Por eso, aborrezco los caminos de perdición. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Uré y ratifiqué guardar los juicios de tu justicia. Afligida estoy de gran manera, oh Dios. Vivifícame conforme a tu palabra. Ruegote, oh Dios, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano. Más no me he olvidado de tu ley. Pusieron melazo a los impíos. Empero, yo no me desvíe de tus mandamientos. Por tu heredad he tomado tus testimonios para siempre. Porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos. De continuo hasta el fin. Los pensamientos vanos aborrezco, pero amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tus palabras he esperado. Apartaos de mí, malignos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Oh Dios, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no me avergüences de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Me deleitaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Porque mentira es su engaño. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tus juicios, tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me dejes en manos de mis opresores. Responde por tu siervo, para bien. No me hagan violencia a los soberbios. Mis ojos desfallecieron por tu salud y por el dicho de tu justicia. Haz con tu siervo, según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu sierva soy yo. Dame entendimiento para que sepa tus testimonios. Tiempo es de acero, Dios. Disipado han tu ley. Por eso, he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso, todos tus ordenamientos, de todas las cosas, estimé rectos. Aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. El principio de tus palabras me alumbra. Hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tus palabras, y ninguna iniquidad se enseñorece de mí. Redímeme de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu sierva, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Dios, y rectos tus juicios. Tus testimonios, que has recomendado, son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron. Se olvidaron de tus palabras. Su mente ascendrada es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeña soy. Yo soy muy pequeña, mas no me he olvidado de tus mandamientos, ni de tus palabras. Tu justicia, es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia, me llenaron los ojos, de tristeza. He derramado miles de lágrimas, mas tus mandamientos, fueron mi deleite. Justicia eterna, son tus testimonios. Dame entendimiento, y viviré. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme Dios, y guardaré tus estatutos. A ti pedí, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba, y oré. Esperé en tu palabra. Previnieron mis ojos las vigilias de la noche, para meditar en tus promesas. Oye mi voz, conforme a tu misericordia, oh Dios, vivifícame conforme a tu juicio. Acercaronse a la maldad los que me persiguen. Alejaronse de tu ley. Cercano estás tú, oh eterno, y todos tus mandamientos son verdad. Ya hace mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Mira mi aflicción, y líbrame, porque tu ley no me ha olvidado, ni me he olvidado de ti. Aboga por mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salud, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Dios. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, más de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y carcomíame, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Dios, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes, me han perseguido sin causa, mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me gozo yo en tu pacto, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Siete veces al día, alabo los juicios de tu justicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salud he esperado, oh Dios, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. Guardado he tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Acérquese mi clamor delante de ti, oh Dios. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Venga mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu promesa. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñaste tus estatutos. Hablará mi lengua, porque todos tus mandamientos son justicia. Sea tu mano en mi socorro, porque tus mandamientos he escogido. Deseado he tu salud, oh Dios, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma, y alávate, y tus juicios me ayudarán. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busqué a tu siervo, porque no he olvidado de tus mandamientos. Sela Con mucha fe, pon todo en manos de Dios. Tu problema y conflicto se resolverá lo más pronto posible. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí, donde tú te encuentras. Soy Maritere Sabrina, Psíquica Medium.